Bueno, el señor Claudio X. González, a ver si le pones lo que dijo Claudio X. González. ¿Qué es cierto eso de un peligro para México? A menos de un mes de tomar posesión, la administración de Claudia Sheinbaum ha quedado marcada como autoritaria, inepta e insensata. Está destruyendo democracia, libertad, derechos, instituciones y confianza a una velocidad récord. Ahora, ¿quién es Claudio X. González? O sea, es el jefe del PRIAN, es un junior, pues, porque es hijo de papi además, porque el papá hizo, levantó una empresa, estuvo su papá ahí en la reunión en Palacio Nacional, inclusive salió contento de la reunión, dijo que veía mucha prosperidad para nuestro país. Entonces, de ahí viene pues esta campaña. Yo diría que es un junior tóxico, porque miren, vean el resultado de esa reunión. O sea, él comanda al PRIAN, ahora quiere comandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no se lo recomiendo. Miren el resultado que tuvo el PRIAN en la elección del 2 de junio. O sea, junior, porque pues habría que preguntarle… O sea, lo único que creo fue mexicanos por la corrupción. Que por cierto, aquí el presidente denunció de dónde venía el financiamiento. Pero uno diría, bueno, pues es que no, tocó al PRIAN y se convirtió en la peor votación de la historia, con Alito y Marco Cortés y Zambrano, que perdieron el registro. Entonces, ahora quiere comandar esta campaña de la presidenta es una autoritaria. No. ¿Qué estamos haciendo y por qué están tan molestos? Aprobando las reformas que planteó el pueblo de México.